Los salvadoreños llevan más de 80 días bajo cuarentena domiciliar y una de las interrogantes que surge entre la población es precisamente qué harán las autoridades para poder activar nuevamente el sector económico. Actualmente sí existe una propuesta sobre la mesa, la cual estaría derivada en cuatro fases y cada una de ellas tendría una duración de 21 días, las cuales les explicaré a continuación. De acuerdo a la propuesta analizada por la mesa de reactivación económica, así estaría conformada la reapertura gradual de la economía. La fase 1 comprendería desde el martes 16 de junio hasta el lunes 6 de julio. Dentro de ella se retomaría la industria de alimentos y bebidas en su elaboración, cadenas de abastecimiento y distribución, servicios empresariales, industria de textil y confección, sector construcción, servicio de mantenimiento de vehículos y maquinarias, energía en general, suministro de comida a domicilio y para llevar, comercio con venta en líneas y vías telefónicas. Además, las peluquerías, barberías y salones de belleza podrán brindar atención por citas. La fase 2 iniciaría desde el martes 7 de julio al lunes 27 de julio. En esta se mantendrían las actividades establecidas en la fase 1. Además, se añadirían la industria de plástico en general, industria de papel y cartón, industria de calzado, industria de cosméticos, servicios profesionales presenciales, los restaurantes con espacios abiertos y cerrados, siempre y cuando brinden el servicio con una mesa de distancia y únicamente para grupos que vivan bajo el mismo techo. Además, iniciaría a circular el transporte colectivo y las personas podrán salir a caminar en grupos, siempre y cuando vivan bajo un mismo techo. La fase 3 comprenderá desde el martes 28 de julio al lunes 17 de agosto. En esta se mantendrían las actividades establecidas en la fase 1 y 2. Además, se reaperturará el comercio al por menor y por mayor, los salones de belleza, peluquerías y barberías. Y como un último elemento, el deporte sin contacto, al menos deberán tener dos metros de distancia, entre ellos los gimnasios, siempre y cuando cumplan con la sanitización de los equipos antes y después del uso de cada persona. La cuarta y última fase quedaría comprendida desde el martes 28 de agosto al viernes 18 de septiembre. En ella se mantienen las actividades establecidas en la fase 1, 2 y 3. Se aperturarían los centros comerciales, museos y sala de exposición, eventos deportivos, turismo interno y los centros de convenciones y sala de recepciones a un 50% de su capacidad. Además, las iglesias y lugares de culto abrirían las puertas para la ciudadanía. Bien, y esta es una de las propuestas que podría aplicarse en el país para poder reactivar el sector económico. Por supuesto, esto dependerá del índice de personas contagiadas que puedan surgir en los próximos días a causa del COVID-19. Imágenes de Saúl Morales, Manuel Boquín, Noticiero TVM.